¿Por qué la minería es fundamental para la reactivación económica del Perú? Durante este año, la pandemia causó una de las crisis económicas más grandes de la historia del país. Y todos sabemos que debemos recuperarnos. Pero, ¿qué sectores podrían ayudarnos a que esta recuperación sea más rápida? Te presentamos 7 motivos por los que la minería está preparada para ser el sector que lidere la reactivación económica el 2021. Uno, porque mientras se masifica la vacuna, la minería, que es uno de los sectores más formales, puede implementar protocolos de seguridad adecuados para sus trabajadores y proveedores. Dos, porque con una economía interna muy golpeada por el virus, es un sector que depende de la demanda externa. La economía de China, nuestro principal comprador, sigue avanzando firme. Tres, porque es el único sector capaz de mover miles de millones de dólares de forma descentralizada en poco tiempo. La cartera de más de 40 proyectos mineros, dispersos por todo el Perú, equivale a casi 30 puntos del PBI. Cuatro, porque los precios internacionales de los minerales están en su nivel más alto de los últimos años, lo que propiciaría una mayor inversión. Cinco, porque es un sector que no se enfoca en los próximos cinco años, mientras todavía la economía está golpeada, sino que tiene horizontes de largo plazo. Seis, porque por cada empleo generado en la minería, se crean ocho empleos adicionales en otros sectores de la economía. Siete, porque la minería puede contribuir significativamente al incremento de los ingresos fiscales, los cuales son necesarios para la mejora en la provisión de servicios públicos. Aprovechar al máximo el potencial minero del Perú es una de las grandes oportunidades que tenemos para recuperar la economía lo antes posible. ¡No lo desaprovechemos! Instituto Peruano de Economía Child-te Arte Y Y Y Y Gracias.